Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 23 de junio vamos despidiendo ya la semana, entra el fin de semana en este fiesta víspera de San Juan, una de las noches más mágicas del año. La fiesta o noche de San Juan es considerada una tradición pagana de origen cristiano para celebrar el solsticio de verano en el hemisferio norte a pesar de no coincidir con exactitud la fecha de esta festividad, el 23 de junio, con el inicio del tránsito estacional que es el 21 de junio. La celebración comienza en medianoche del 23 de junio ya que de acuerdo a la Biblia es la fecha en la que nació San Juan Bautista. De acuerdo a los textos sagrados, Zacarías ordenó encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo Juan. De allí proviene la tradición de la fiesta de las hogueras que se celebra en varios países. Por otra parte, la tradición pagana o popular establece que había que encender hogueras para darle más fuerza al sol durante su trance en el solsticio de verano. Es por ello que San Juan se celebra en la noche como un momento mágico para espantar a los malos espíritus y materializar buenos deseos mediante la práctica de diversos ritos tales como saltar las hogueras, bañarse en el mar al anochecer, lavarse la cara y las manos, quemar muñecos de trapo o en seres viejos, entre otros. Y el municipio de Mogán también se prepara para la celebración de la víspera de San Juan. Esta noche a las 9 podrán disfrutar en playa de Mogán, concretamente en la zona de la puntilla de un espectáculo con fuegos artificiales, asadero de piña y también con verbena. El Ayuntamiento de Mogán organiza este viernes 23 de junio en la playa de Mogán la celebración de San Juan, una de las noches más mágicas del año. La velada contará con un asadero popular de piñas, espectáculo de danza, una gran hoguera, fuegos artificiales, música con el DJ Marcos de Armas y verbena con leyenda joven. Será a las 9 de la noche cuando decomienzo la fiesta con el popular asadero de piñas desde la conocida zona de la puntilla y el espectáculo de danza de las escuelas artísticas de Mogán, que contará también con la participación de integrantes de la agrupación folclórica y cultural El Mocán. Conoceremos a través de este el curioso origen de los nombres de cada isla del archipiélago, su historia aborigen y las creencias que constituía el mundo mágico-religioso de los primeros pobladores, al mismo tiempo que se realiza un ameno baile con canciones que hacen referencia a cada una de las islas. Poco después, la música comenzará a sonar de la mano de DJ Marcos Armas hasta el encendido de la gran hoguera de San Juan y la esperada exhibición de fuegos artificiales que iluminarán el cielo moganero. La velada se prolongará con la verbena con leyenda joven. Playa de Mogán Mogán es uno de los puntos de la isla más concurridos en la víspera de San Juan, una noche mágica en la que muchas personas realizan ritos para la prosperidad y buena suerte. Además, este barrio marinero mantiene una estrecha relación con esta festividad. La imagen de San Juan se encuentra en la ermita de San Fernando de la localidad, donde los vecinos y vecinas acuden a prestarle devoción. Recordar que el ayuntamiento de Mogán informa a través de un bando de seguridad la prohibición de cualquier tipo de hogueras, fogatas o asimilados en todo el término municipal durante los días previos y en la festividad de San Juan y San Pedro, dado el alto riesgo de incendio, así como por las altas temperaturas propias de la época estival. Precisamente con motivo de la noche de San Juan, hemos salido a la calle para preguntarle a los moganeros cómo celebran esta festividad y también si hacen algún tipo de rito en esta noche mágica. No suelo celebrar las noches de San Juan, la verdad que no suelo ir a ningún sitio esa noche, ni rituales. Hombre, lo sigo por la tele, por las noticias. Veo que en Las Palmas se hace bastante fuerte en las canteras y demás, pero ir hace muchos años, años, años que fui a las canteras y me gustó. Pero la verdad que viviendo aquí debajo en el sur, pues no, y por esta zona de aquí que yo sepa, pues no, tampoco es que haya mucha animación. Yo creo que donde más animación hay es para Las Palmas en las canteras, que fue cuando fui hace por lo menos ocho años. Pero por aquí, ¿no? Y de los rituales, pues tampoco. No suelo hacer nada de esos, de rituales, ni de nada. No participo, la verdad, en la fiesta, en la fiesta esa. Suelo celebrar todos los años San Juan. ¿Haces algún tipo de ritual o algo? Pues mira, mi familia y yo estamos súper acostumbrados a celebrar San Juan, lo celebramos siempre en la playa y nunca hacemos hoguera, siempre hacemos un hoyo en la arena, ponemos una vela y escribimos un papel, en un papel un deseo. Saltamos tres veces la hoguera y luego quemamos el deseo en la vela. Bueno, es verdad que el año siguiente siempre se me olvida lo que pedí, pero solemos pedir siempre lo mismo, salud, bienestar y que vaya todo súper bien y hasta ahora ha funcionado. Pero este año tengo un plan diferente y es que este año voy a Playa de Moa a disfrutar San Juan allí y probablemente el papel pues lo quemé por alguna hoguera, sí. Pues el ritual que hago siempre para San Juan es en un papel poner tres deseos y lo quemo en la hoguera, justamente a las doce. Y luego en mi pueblo, por ejemplo, hay una costumbre que es ir a una fuente y se lavar la cara tres veces. Eso es lo que hacemos en Granada, por ejemplo. ¿Ha funcionado? Sí, ha funcionado, sí que ha funcionado, sí, es verdad, sí ha funcionado, sí. ¿Este año también lo celebras? Este año lo vamos a celebrar, sí, este año lo vamos a celebrar aquí, así que a ver qué tal. Pertenezco al pueblo San Juan de Los Corralillos y tenemos las fiestas principales en Corralillos. No solo celebramos la hoguera de San Juan, sino también celebramos el día de San Juan con el asadero de piña y con cosas tradicionales. El último domingo este que hemos tenido, hemos tenido la romería arriba, en plan de pueblo, cosas pequeñas, grandes espectáculos y muy bien, la verdad. Sobre todo lo celebro principalmente porque tengo dos Juan, tengo a mi suegro y tengo a mi hijo y entonces lo que solemos hacer es una fiesta familiar para celebrar el día de ellos, todos juntos. Nada, estar en el barrio de San Juan, como vivo en Telde, y ver los juegos artificiales y disfrutar con mi hija y la familia de la fiesta. Sí, hoy lo pasaremos en familia, todos juntos en la playa y haremos una hoguera. Que amaremos lo malo y que nos venga lo bueno. Bueno, que escribiremos lo malo y escribiremos también lo bueno. Esta mañana el Ayuntamiento de Mogán ha acogido un pleno extraordinario y urgente, el primero de las legislaturas, que sirve como modo de organización y también de presentación del nuevo grupo de gobierno. Esta mañana se ha celebrado una sesión extraordinaria y urgente del Pleno de Mogán, donde se han declarado las compatibilidades de los ediles del gobierno local con el ejercicio de su actividad privada, aprobado las retribuciones económicas que percibirá la Corporación Municipal y establecido el régimen de sesiones de los órganos corporativos. También se ha designado mediante sorteo los miembros de las mesas electorales del próximo 23 de julio. La primera sesión plenaria de la nueva legislatura ha comenzado con la aprobación de la periodicidad de los órganos colegiados. Así, con el voto a favor del grupo de gobierno, juntos por Mogán y en contra de la oposición, PSOE y Nueva Canarias, se ha acordado que los plenos se celebrarán en sesión ordinaria el último viernes de cada mes a las 10 de la mañana, pudiendo, si las circunstancias lo aconsejaran, convocarlo un día distinto en un intervalo de 10 días naturales antes o después del señalado. Las juntas de gobierno local tendrán lugar semanalmente los martes a las 12 de la mañana. De igual modo, se han determinado el número, denominación, funciones y composición de las comisiones informativas, que son órganos de estudio y asesoramiento a los grupos políticos de la corporación. También se ha constituido la Mesa de Contratación, órgano de asistencia técnica especializada en contratación administrativa, cuyas funciones principales son garantizar el cumplimiento de los requisitos que han de cumplir las empresas al participar de los procedimientos de adjudicación abiertos, abiertos simplificados, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación. Los ediles Menzey Navarro, Luis Becerra y Minerva Oliva han declarado ante el Pleno la compatibilidad de su cargo en la administración local con el ejercicio de su actividad privada. Estos y los concejales Emily Quintana, Raico Guerra, Grimaneza Artiles y Neftal y Sabina serán concejales con una dedicación parcial del 75%. En cuanto a las retribuciones económicas por la ejecución de sus funciones, la alcaldesa percibirá un salario anual de 63.888,61 euros brutos anuales. Los concejales con dedicación completa a la corporación, 48.159,62 euros brutos anuales. Y los ediles con dedicación a tiempo parcial, 47.916,46 euros brutos anuales. Por otro lado, cada integrante de la oposición recibirá 40 euros por asistencia a las sesiones plenarias y 30 euros por su participación en las comisiones informativas. La indemnización mensual para gastos realizados en el ejercicio de las funciones de estas formaciones políticas, PSOE y Nueva Canarias, será de 100 euros y 30 euros por cada edil. En la sesión plenaria también se ha aprobado inicialmente, con el voto a favor del gobierno local y la abstención de la oposición, la creación de cuatro puestos de trabajo de personal eventual de confianza y asesoramiento especial en sustitución de los existentes en la legislatura anterior. Por último, se ha aprobado la propuesta de la presidencia para la determinación de las áreas de gobierno y de las unidades administrativas que integran para los siguientes cuatro años de la legislatura. Hoy celebramos el primer pleno extraordinario de la legislatura en el que un poco se trae toma de conocimiento de todos los decretos que se han aprobado, de designación de tenientes de alcaldes, de comisión permanente, de comisiones informativas, concejales delegados. Además, también se aprobaba las retribuciones a los grupos de la oposición, a los grupos políticos y en este caso también los sueldos de los concejales y de la alcaldesa. Además, también se aprobaba la compatibilidad de aquellos compañeros que tienen una dedicación parcial, que de alguna manera pueden seguir ejerciendo su actividad. Y un poco hoy lo que se debate en el pleno es cómo va a estar compuesto y cómo va a funcionar lo que es la administración los próximos cuatro años, quienes son los miembros de cada órgano colegiado. Como bien decía, la retribución que van a tener en este caso los concejales que acuden a los órganos colegiados, sus retribuciones como partido político. Y eso es un poco lo que se ha debatido en el pleno de hoy, que como bien comentaba en este caso la compañera Onalia, vamos a ir un poco a lo que recoge el reglamento y no vamos a salir del reglamento orgánico municipal aprobado para de alguna manera dirigir los debates de los plenos y que sean en este caso unos plenos con un debate, por supuesto, ordenado, donde se cumplen las normas y donde cada uno dé su opinión de la gestión política que quiera hacer. En el orden del día se ha aprobado la designación de los miembros de las mesas electorales mediante sorteo para las elecciones a las Cortes Generales del 23 de julio de 2023. El sorteo se ha realizado con el sistema legalmente establecido. En los próximos días la Policía Local de Mogán notificará a los vecinos y vecinas que han resultado electos. También se hacía en este caso el sorteo para las próximas elecciones del 23 de julio, en el cual probablemente durante las próximas semanas le notifiquen a las personas que van a ser miembros de las mesas que tienen que acudir ese día a estar en la mesa como vocal o como presidente cuando sean las elecciones el próximo 23 de julio. Muchos vecinos y vecinas del municipio se están preguntando qué es esa plataforma que está instalada en el mar desde el día de ayer, concretamente al frente de la playa del Perchel en Arguineguín. Hemos tenido la ocasión de hablar con Red Eléctrica España y esto es lo que nos han informado. La Consejería de Transacción Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias autorizado a Red Eléctrica la realización de dos sondeos en zona de dominio público marítimo terrestre en los términos municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana para la construcción del emisario e inmisario para las tomas de agua de la Estación Desaladora de Agua Marina de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Reversible Salto de Chira en Gran Canaria. Si bien los promotores pretendían inicialmente seis sondeos, finalmente, tras el análisis de la documentación, se ha concedido la realización de dos catas geotécnicas por el método de perforación horizontal dirigida. Estas se realizarán desde un buque fondeado en cuatro puntos con anclaje y será necesaria la intervención de un equipo de buceo. Asimismo, no se prevé ningún tipo de vertido, pues la refrigeración del útil de perforación se hará con agua del mar. Red Eléctrica informa que los trabajos tendrán una duración de aproximadamente 10 días y no constituirán un obstáculo para el ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar. Las Escuelas Artísticas de Mogán organizan un encuentro del Área de Moderno este domingo, día 25, a las 8 y media en Playa de Mogán. Este encuentro no se realiza desde antes de la pandemia. Dentro de las actividades de clausura de las Escuelas Artísticas de Mogán, este domingo, día 25 de junio, a las 8 y media de la tarde, se celebrará un encuentro del Área de Moderno en la Plaza Doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán. Las diferentes disciplinas de las escuelas que cursan este estilo concreto mostrarán lo aprendido en los meses del curso en un concierto que contará con actuaciones del alumnado y profesorado. Desde el pasado sábado 17 de junio y hasta el próximo jueves, día 29, las Escuelas Artísticas de Mogán cierran el curso 2022-2023 con muestras de sus disciplinas artísticas. Los espectáculos se celebrarán en el Centro Cultural El Mocán con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo. La primera exhibición tuvo lugar de la mano de todo el alumnado de danza clásica y moderna de las escuelas que presentaron el espectáculo Siempre, el pasado sábado. El lunes, día 19, a las 5 de la tarde, se celebró la muestra de las aulas de acordeón, piano y percusión y ayer jueves 22 de junio, a las 6 de la tarde, las de las aulas de viento, madera, violín y percusión. El próximo jueves 29, también a las 6 de la tarde, tendrá lugar la última muestra, en este caso, del área de viento metal y percusión. Este 25 de junio tenemos la oportunidad de volver a tener, dentro de las actividades de la escuela, de la clausura, el encuentro moderno, que ya tenía unos años de ausencia debido a la época del COVID y posteriormente no se había podido rescatar, y donde participarán los diferentes combos de música moderna de la escuela, donde tendremos varias sorpresitas, hay música de los 80 en español, un poco en inglés, y cerrará con una actuación también de los profes del servicio, haciendo tres cancioncitas para clausurar. Queremos invitarles a todos que puedan asistir el próximo 25 de junio, como dije, a las 8 y media de la tarde, en la plaza de Pedro Betancora, en Playa de Mogán. Informarles a aquellos interesados que el lunes vuelve el punto limpio móvil al municipio de Mogán. El punto limpio móvil del Cabildo de Irán-Canaria estará disponible en el municipio de Mogán el próximo lunes, día 26 de junio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle José Manuel Santana García de Arguineguín. Una vez al mes contamos con este servicio en el municipio, que nos da la posibilidad de deshacernos de los residuos domésticos, que no se depositan en los contenedores convencionales, residuos tales como aceite de cocina usado, testil y calzado, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, fluorescentes y bombillas de bajo consumo, aerosoles, pilas y baterías o recipientes a presión. Para más información puedes acudir a la web del Cabildo de Irán-Canaria en el apartado de residuos. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. El Comercio Canario mira con esperanza a la campaña de rebajas en verano. A pesar de que el periodo estival comenzó este miércoles, los comercios del archipiélago han adelantado sus rebajas, un periodo muy esperado que solía iniciarse el 1 de julio, en coincidencia con el cambio de temporada. Pero que ahora las tiendas fijan en el calendario, cuando tienen desde la implantación de la liberación comercial, fijan una nueva fecha. Las empresas se han mostrado muy optimistas en cuanto a esta campaña, sobre todo teniendo en cuenta las cifras de ventas de los últimos cuatro meses del 2023, ya que superan en un 10% los datos del cuatrimestre del pasado 2022. No obstante, la incertidumbre entre el sector empresarial de las islas es elevada, puesto que los precios de las prendas y artículos se han disparado este año por el incremento de los costes de producción, del transporte y de las materias primas. Además, el poder adquisitivo de los consumidores ha mermado, ya que los canarios siguen teniendo el segundo sueldo más bajo de toda España, además de tener la tasa de pobreza más elevada. La organización de consumidores y usuarios ha mostrado más pesimista, puesto que, aunque prevén que las ventas crezcan, temen que sea un gasto difícil de afrontar para algunos hogares canarios. La OCU ha señalado que, aunque el precio del vestido y el calzado ha bajado un 0,8% en lo que va de año, el IPC ha continuado a la alza. En concreto, en enero, el archipiélago registró un 1,7% más, lo que, según la organización, ha lastrado de forma preocupante la solvencia familiar. Una agravación de salvamento marítimo revela que la última embarcación naufragada en la ruta canaria se encontraba en zona española. Está dentro de la zona SAR. Así fue la respuesta del piloto del avión de búsqueda que le dio al Centro de Coordinador de Salvamento de Las Palmas sobre el último naufragio en la ruta canaria, en la que murieron dos personas y 37 siguen desaparecidas. La cadena será accedido a las grabaciones del operativo de rescate, con las que confirma que la náutica estaba en aguas españolas y no en marroquíes, tal y como salvamento aseveraba. El operativo, que se dilató durante más de 12 horas, finalizó con la petición del Centro de Emergencia Marítima Marruecos que se hiciera cargo del operativo. Así, sumado a la tardanza de los medios marroquíes en llegar a la zona, no se evitó el trágico suceso. Tal y como ha informado la emisora de radio, ambos funcionarios de salvamento marítimo utilizan términos distintos desde primer momento para denominar y operar en la zona de rescate, en concreto en la zona SAR española, que llega hasta las costas de Villas Cisneros, en el Sáhara Occidental. Sin embargo, la operación se complica cuando la coordinadora de la entidad marítima insiste al piloto que no entre en zona SAR marroquí, algo que no existe en esa zona porque todas las aguas del Sáhara Occidental siguen siendo zona de rescate española. Los constructores reivindican un plan estratégico para dar un mayor impulso al sector. La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas han presentado la evolución coyuntural del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria con el objetivo de desmontar algunos mitos y reivindicarse como un sector esencial en la vertebración económica y social de Canarias. El peso del sector en el Producto Interior Bruto del Archipiélago se redujo entre los años 2007 y 2014 más del 50%, pasando de 4.081 millones de euros a 1.884. Mientras tanto, en el periodo 2015 a 2022 el PIB se mantuvo estable después de esa caída libre. De hecho, en el año 2022 se mantiene la pérdida del peso en un 51% y solo a tres décimas por encima del año 2014. En relación a la venta de cementos entre 2010 y 2014 la venta se desploma un 55%, pasando de vender 819.994 toneladas a 451.705. Esto supone un descenso de 368.000 toneladas. Asimismo, entre 2015 y 2022 las variaciones fluctúan y en el último ejercicio se sitúan a un 30% menos con respecto al 2010. En relación a los datos de empleo del sector, el informe señala que entre 2007 y 2014 se pierden más de 80.000 ocupados, pasando de representar el 14,4% de ocupados totales en Canarias en el año 2007 al 4,8% en 2014. En el último ejercicio, el sector contaba con 57.073 afiliados y no se consigue llegar a los niveles alcanzados en el año 2019. Tras varias jornadas de intensa búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos da por muertos los cinco ocupantes del Titán. Los pasajeros del submarino que viajaba desde el lunes para observar los restos del Titán han sido dados por muertos a última hora de este jueves. La Guardia Costera de Estados Unidos y la compañía responsable de la expedición Ocean Gate ha confirmado que ninguno de los tripulantes han conseguido sobrevivir. Tras encontrar algunos de los restos del bote que estaban a unos 500 metros de la prueba del famoso barco, las autoridades apuntan que el submarino ha sufrido una implosión catastrófica por una pérdida de presión, descartando así casi por completo la posibilidad de recuperar los cadáveres. Así termina la travesía que ha tenido en vilo a todo el planeta, dando por fallida la operación de rescate. A pesar de todo, la Guardia Costera ha asegurado que seguirá buscando los cuerpos de los cinco tripulantes que viajaban en la nave. La operación masiva de búsqueda analizó hasta 700 kilómetros de las costas de Terranova, en Canadá, de donde partió inicialmente la expedición. El martes y el miércoles se detectaron sonidos en las profundidades del Atlántico que dejaban la puerta abierta a un rescate, unos golpes que la Guardia Costera ha descartado ahora que tuvieran nada que ver con el sumergible. En cuanto a materia turística, Gran Canaria cerró el mes de mayo con un 67% de ocupación hotelera. El sector turístico de la isla cerró el mes de mayo con ese 67% de sus habitaciones hoteleras y extrahoteleras ocupadas, lo que implica un incremento del 2,6% respecto al mismo mes del mayo anterior, que se considera parte de la temporada baja de esta industria en la isla. Esto permitió, a su vez, un aumento de la facturación con unos ingresos que fueron un 12,7% mayores que en el mismo mes de 2022 para alcanzar los 85.346.089 euros. Gran Canaria cerró la última temporada de invierno con 2.373.000 clientes, según datos de Frontour, lo que implica un aumento del 28% respecto a la temporada de invierno del año anterior. El 64% de estos clientes optaron por el alojamiento hotelero y destaca una disminución en el uso del paquete turístico, ya que solo el 47% de ellos lo contrataron. Los mayoritarios fueron los nórdicos y los alemanes. El gobierno de Canarias concede subvenciones de 900.000 euros para las cofradías pesqueras de las islas. El propósito de estas subvenciones con cargo a la comunidad autónoma es el de apoyar a las entidades asociativas pesqueras a sufragar parte de los gastos generados por los servicios que prestan a los pescadores del archipiélago, permitiendo mayores garantías en el desarrollo diario de su actividad. Con estas subvenciones dedicadas a reforzar al sector de la pesca artesanal, se permitirá contribuir la mejora del funcionamiento básico de las entidades asociativas para ofrecer un mejor servicio, lo que redundará en el beneficio del consumidor. Las mismas se destinarán a la adecuación de las instalaciones de primera venta, el equipamiento ofimático e informático y material de oficina, los elementos de transporte de productos pesqueros, la maquinaria industrial y la mejora de los equipamientos sociales de las entidades. Y ya en materia deportiva, la Unión Deportiva Las Palmas continúa reforzando su plantilla de cara a su inmersión en la primera división. Con un mercado de fichajes aún por terminar, la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas se va conformando poco a poco. Benito, Marcardona, Pejiño y Sandro han sido renovados y Javi Muñoz y Cristian Herrera han sido las nuevas incorporaciones. Sin embargo, aún existen dudas sobre algunas renovaciones y puestos que se deberán reforzar de cara a la próxima campaña. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife sigue adelante con la campaña de abonados y sus aficionados agotan los abonos para la grada de Popular Alta. Las nuevas mil localidades que puso a disposición la entidad para la campaña Yo soy del Tenerife se agotaron en cuestión de días debido a la demanda de los aficionados blanquiazules para hacerse con un asiento en ese graderío del recinto de la avenida de San Sebastián. Muchas gracias, Adrián. Y pasamos ahora a hablarles de deporte porque este fin de semana, concretamente mañana, sábado, se celebra la segunda edición de la MTB XCO Pino Seco Arguineguín, una prueba ciclista que pueden disfrutar a partir de las 8 de la mañana. La prueba ciclista MTB XCO Pino Seco Arguineguín regresa en la que será su segunda edición mañana sábado 24 de junio. Como novedad, además de circuito de 5 kilómetros que también será mejorado respecto al del año pasado, se celebrarán competiciones de escuela gracias a la colaboración de CC Alpi Bike. MTB XCO Pino Seco Arguineguín está organizada por Costa Biker con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria, contando además con el patrocinio y colaboración de diversas entidades privadas. La competición se desarrollará nuevamente en los terrenos de tierra ubicados frente al IES Arguineguín. Por la mañana será el turno de las competiciones de escuelas en modalidad MTB XCO y por la tarde tendrá lugar la prueba reina que consta de un circuito de 5 kilómetros. Este último contará con zonas técnicas naturales y otras que serán retocadas para sumar repechos y bajadas logrando así un recorrido aún más espectacular en un entorno perfecto para carreras de XCO. El Ayuntamiento de Mogán informa que este sábado 24 de junio de 2023 un tramo de la calle Damasco en Arguineguín permanecerá cerrado de 8 de la mañana a 7 de la tarde con motivo de la celebración de esta prueba deportiva. El cierre estará comprendido entre la intersección de la calle Damasco con la calle Atabara y la intersección de la calle Damasco con la cooperativa de taxis de Mogán. También estará prohibido estacionar en esa parte de la calle entre las 8 de la mañana y 7 de la tarde. Sin embargo, habrá acceso directo a la zona de aparcamiento situado en la explanada de tierra situada en la parte inferior de la cooperativa de taxis de Mogán. Bueno, esta jornada parece que bien. Tenemos buenos inscritos, tenemos un poquito más de inscritos que el año pasado. Este año tenemos una prueba de escuela primero, lo que es a partir de las 10 de la mañana y vamos a ver cómo sale también la prueba de escuela que somos primerizos en eso, pero la reina va a salir bien. Ahora mismo en la escuela tenemos 111 inscritos. Tenemos varios niños que estamos encantados con ese tema porque es la primera vez y lo que es la prueba de regla tenemos 91. Tenemos un poco más del año pasado, el año pasado creo que fueron 84, 87 por ahí. Aquí estamos para que asistir al evento, tenemos unos estandes de tiendas que nos apoyan, que pueden comprar cualquier cosa y también tenemos lo que es un pequeño chiringuito, un full trap para que también quieran tomarse algo en lo que disfrutan del evento. Están todos invitados. Llega el fin de semana y muchos de ustedes se estarán preguntando cómo va a ser el tiempo para realizar los planes que tienen en mente pues conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado. Mañana sábado en nuestra comunidad canaria en el norte de las islas intervalos nubosos, en el resto poco nuboso despejado con algún intervalo nuboso en el suroeste de las islas occidentales por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios con algún ligero descenso en el interior de las islas centrales y algún ligero ascenso en cumbres de la palma, máximo en ligero descenso que será moderado en cumbres de las islas de mayor relieve. Viento moderado con intervalos de fuerte más probables a partir de la tarde del nordeste en las islas occidentales y del norte en las orientales. En cumbres, viento en general flojo de dirección variable. En la isla de Gran Canaria, en litorales y medianías del norte, intervalos nubosos en general con apertura de grandes claros en las horas centrales y tendiendo a cielos nubosos al final, cuando no se descarta alguna llovizna débil y dispersa. En el resto de zonas, poco nuboso despejado con algún intervalo nuboso matinal. Temperaturas con pocos cambios con algún ligero descenso en zonas de interior que las máximas en cumbres podrían ser localmente moderadas. Viento de componente norte con algún intervalo de fuerte en las vertientes este y oeste, más probable durante la tarde con rachas que pueden superar ocasionalmente los 60 kilómetros por hora. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente oeste de madrugada y girando a norte al final del día. Brisas en costas orientadas al sur. Y en Mogán hablan cielos con intervalos nubosos durante la primera y última mitad del día predominando el sol. En el resto de la jornada lucirá el sol en cielos completamente despejados. Las temperaturas se mantendrán entre los 19 grados de mínima y 28 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes. La artista y percusionista Baidei Wang junto a la Orquesta Filarmónica de Malta han creado esta pieza innovadora y bastante curiosa un concierto con el agua como uno de los instrumentos principales los sonidos que proyecta el agua con diferentes utensilios son únicos. y precoce Recientemente Estados Unidos ha autorizado por primera vez a dos empresas a vender pollo creado directamente a partir de células animales, allanando así el camino para el consumo de carne generada en laboratorio. Esa carne de pollo estará pronto disponible en algunos restaurantes que ya han solicitado el producto. ItJazz fue la primera compañía en ser autorizada a fabricar carne artificial en Singapur en el año 2020. Un tema bastante controversial el de la carne artificial. ¿Ustedes se atreverían a comerse un pollo artificial? Respóndanos a través de las redes sociales. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana, del comienzo también de las rebajas y de la fiesta de San Juan. Y mientras tanto, sean felices.